Como todos los años, la jefatura de policía rinde honores a nuestros colegas que han caído en cumplimiento del deber y acompañando a los familiares para recordarlos como se merece. Son nuestros héroes, son nuestros compañeros que han caído en cumplimiento de su deber para proteger a sus ciudadanos. Ahora, ¿cuál es la impresión que tiene usted con relación a esta semana tan especial? Bueno, en esta semana nosotros, la jefatura de policía con todo su personal, más que nada queremos acercarnos a los ciudadanos, estar cerca de ellos, compartir con los ciudadanos los festejos y bueno, hacerles llegar nuestro mensaje de brindarles con nuestras nuevas tecnologías, con nuestra preparación constante que estamos teniendo, la seguridad que la gente se merece. Ese podría ser el gran desafío, digamos, insertarse cada vez más en la sociedad. Esa es la idea, es la idea. Venimos trabajando de hace rato ya a través de la Secretaría de Seguridad con nuestras distintas dependencias donde se están formando comisarías comunitarias para estar cerca del ciudadano, cerca del vecino. Que el vecino se acerque, que podamos trabajar juntos, que nos brinde información para que entre todos solucionemos el tema de la inseguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!